Denuncia contra Laura Sarabia y su hermano por enriquecimiento ilícito llegó a los fiscales delegados ante la Corte Suprema. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia fue denunciada por la red de Beurias y Lawrence. La Fiscalía recibió la denuncia contra Laura Sarabia y su hermano Andrés Sarabia por enriquecimiento ilícito. La red de Beurias Ciudadanas advirtió al ente acusador que los hechos conocidos a través de medios de comunicación no pueden ser pasados por alto y deben ser investigados. El presidente de la red de Beurias, el abogado Pablo Bustos, radicó la denuncia ante la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras insistir que son varias las dudas que existen y que resulta necesario adelantar los actos de verificación y así determinar responsabilidades. La relación a Andrés Sarabia. Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, DAPRE. Su cónyuge Andrés Fernando Parra y su asesor enlace entre Presidencia de la República y Congreso de la República, Juan Ramírez Cobo, entre otros, en los subsiguientes términos, explicó la denuncia. Insistió Bustos en su denuncia que Laura Sarabia y su hermano no han logrado responder las inquietudes que plantearon algunos medios de comunicación y que ese silencio debe ser resuelto a través de una investigación de la Fiscalía. No, como lo manifestó el hermano o la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Un acto de persecución al apellido Sarabia. En ejercicio en nuestro deber constitucional, legal y estatutario de denunciar presuntos hechos de corrupción, nos permitimos formular la presente petición a la señora Fiscal General a efecto de que se investigue y determine la posible comisión o no de hechos punibles, que refieren a funciones de más alto nivel estatal, señaló el documento. Ahora se conoció que la Fiscalía le dio trámite a la denuncia de la Red de Seguridad Ciudadana y ordenó que el documento con las advertencias que piden investigarlos se remita a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Por considerar que el razón al pueblo que le asiste a Laura Sarabia es necesario dejar la eventual investigación bajo su competencia, en atención al requerimiento recibido en esta dirección bajo radicado del asunto, en virtud del cual presenta denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con la constitución de la empresa Consulting S.A.S. enriquecimiento lícito y tráfico de incidencias de servidor público. De manera atenta se informa que el requerimiento se trasladó a la coordinación de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señala el documento de la Fiscalía. En la denuncia que ahora está en poder de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, se espera que los investigadores puedan establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que en criterio de la red de veurías, constituyen delito y que dejarían como presuntos responsables a Laura Sarabia y su hermano. Se investigan y determinen los responsables materiales e intelectuales por los presuntos hechos punibles relacionados con los hechos puestos en conocimiento en el presente escrito, que en lo relativo al presunto enriquecimiento inícito se solicita, se investiguen los denunciados desde la posición del actual presidente de la república, Dr. Gustavo Petro. Advierte la denuncia. De abrir la investigación, la Fiscalía tendría la obligación de recaudar los elementos de prueba que permitan establecer si efectivamente Laura Sarabia y sus hermanos incurrieron en alguna conducta criminal. También tendrán que revisar las finanzas de los hermanos Sarabia para determinar si hubo un incremento patrimonial injustificado de sus bienes. De hallar alguna responsabilidad se tendría que avanzar en un proceso formal en su contra.